en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar qué ha pasado vale no había pasado nada todo está bien llevo demasiado tiempo sin reiniciar en el pc desde esta mañana y se nota quiero decir para que el zoom este me paralice todo el ordenador es que algo va mal whatsapp del trabajo te imaginas que rabo justo el momento en el que me dicen despedido no me despiden pero guau tío hacía tiempo que no estaba en una empresa que la persona encargada de hacer unos contratos de los turnos cuando tenemos que venir por la mañana por la tarde se hacía un cacao en la cabeza tan grande me ha cambiado el turno en los cuatro de estos días que tengo de descanso cuatro o cinco veces pues nada let's go gente comencemos que son buenas noticias que me han puesto un día solo por la mañana me tengo que levantar a las seis de la madrugada cosa que no me hace mucha ilusión ya me acostumbrado al turno de tarde me ha hecho este día que hace falta gente por la mañana 20 un día digo venga va y ahora me ha dicho que no mañana veré a la mujer y me iré y me iré aquí qué es eso despedido bueno le digo gente capítulo 6 te calmas bueno resumen del capítulo anterior él cambia el coge el folla no espera me estoy liando el atrapa cuerpos que le gusta comer artorchas porque quiere crear un hechizo que consistirá en se fija a nuestro prota le gusta su culito y decide perseguirlo en un museo segunda cosa impresionante que ocurre en este episodio una chica le gusta a un chico y no espera a base de miradas o cartitas en el casillero que este chico se enamore y le pide salir sino que ella misma decide invitar al chico quizás no a mejor plan del mundo un museo para ver jarrones pero es ella la que invita eso no ocurre los animes ya ni en el mundo bueno en el mundo puede que sí pero es raro una mujer una chica diciéndole eh tú eso ha sido un shock la verdad será que luego se puso de moda o entró con mucha más fuerza todo el tema de yo que sé del moe yo que sé yo que sé Gracias. 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 Me estaba riendo solo de eso. ¿Veis por qué no tengo que beber alcohol? Que no me hace falta. Yo ya me río solo. No, no. Xana no, eh. Xana no. El colgante dice que te quiere matar. Escojas. Vaya, vaya. Eso no suena bien. Que desde el punto de vista de este señor es nada. ¿Se va a ir a un hotel de amor al final o no? Estará pensando ella. ¿Se irá con este señor? Menos mal. Pensaba que no iba a decirle ni adiós. ¿Se va a ir a un hotel de amor al final o no? ¿Se va a ir a un hotel de amor al final o no? ¿Se va a ir a un hotel de amor al final o no? Y le hace esto parecer. Sí. Que es ignorarte de forma épica. Hola, ¿qué tal? Estoy chiquita. Debería decir eso cada vez que sale en plano. ¿Xano? No. Xana. Se ha equivocado usted. Es que la bufanda de esta que tiene alrededor es la bufanda que tenía de bebé. Y la huele al dormir. Este señor no me gusta. Y en la huele al dormir. O pico. Ya. es que me da víveras muy raras este tío de verdad es que nos vemos en el próximo vídeo Iba a decir una salvajada, pero me callo. Hombre, claramente porque estoy chiquita. Madre, extremadamente joven. Vente a cenar, vente a cenar. Vas a cenar. De hecho, vas a cenar con nosotros. No puedes negarte. Ah, ¿no? Tenía vibras. Uy. No hay esperanza, quiero decir. La hay. Tenía todas las vibras de las que las iba a invitar a comer. Todavía puede haber, ¿eh? No ha acertado. No. Necesito. No. No. Si una chica nunca te ha apuntado con una katana a la cara, es que no sé de mi infancia. Gracias por ver el video. 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 Pues nada, toca sacrificarse, imagino, ¿no? Para salvarte un ataque mortal a Chana. ¡Chana! ¿Salvarte? Ah, bueno. La retina agarrada por la nuca. ¿Y tú estás así? ¡Adañale la cara, tío! Lo que sea. La retina agarrada por laature de la juera. Gracias. Mientras luego tiramos los condones a la basura, no tiene por qué enterarse nadie, la verdad. Brujería, deberíais echarle gasolina a esa bruja y quemarla. Unos cristianos apropiados lo haríamos. Parque de atracciones. Perdona, he tenido que ir a por mi muñeca. No, lo hará, lo hará. No, lo hará. ¿Qué? No, lo hará. No, lo hará. No, no, lo hará. No, no, lo hará. Sincero. No, no, no. No, no, lo hará. Va siendo hora de que se te abra el pecho. Tienen una piedra. No, pero ha funcionado. No, cállate tú. No, cállate tú. No, cállate tú. No, cállate tú. No sé quién se va a sacrificar. Si la muñeca por él... No, cállate tú. 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 que no que es broma no te caigas tonto por eso en el tejado por la noche claro pero puede desaparecer si se pasa usando el poder no como ahora oye naranjas el ordenador hijo de puta ¿sabes qué? se me va a olvidar se me va a olvidar lo de no ver el avance en el momento crítico ¿sabes? en el avance en el que más me revienta luego la sorpresa ese me lo voy a ver yo para que lo tengáis ya para que lo tengáis ya claro ¿ok? ese lo voy a ver no me puedo evitarlo tengo ese don bueno gente el capítulo ha terminado nos vemos en el siguiente adiós perdón